Música Estamos de vuelta en un nuevo episodio de nuestra serie de Naruto Ultimate Ninja Storm 2 Y si no vieron el episodio anterior, tienen que ir a verlo porque no se que hacen aquí entonces Tenemos que ir a buscar a Itachi Uchiha, el hermano de Sasuke Uchiha Creo que ya lo hemos encontrado, esto es empezar y ya de una pelea Un cuervo, ojo que Itachi es el de los cuervos Usted es Sasuke, no hay nadie Ha pasado mucho tiempo, alguien habla ¿Quién? ¿Quién eres tú? Soy yo Aparece Itachi, ya apareció Itachi otra vez Uy, se activó el Sharingan Itachi Uchiha, has crecido Yo no he cambiado nada, me la sigue igual de fría Iy, ambos con el Sharingan, esta pelea va a estar buenísima Ahí, cuando mató a todo el clan Itachi Este es Sasuke Viris de niño, ahí está Itachi atrás Hermano, has hecho todo esto tú solo? Eres un estúpido hermanito Tengo mucho miedo Uy, yo también tengo miedo Uy, está el Mangeki Usharingan, el Mangeki Usharingan Vas a tener que aprender a diarme Odiame y vive como el cobarde que eres Aferrarte a la vida sin horror Este sí debe ser un boss Itachi sí debe ser un boss Lo que pasó es que aquella noche era tan pequeño Que no podía comprenderlo, pensé que lo había imaginado Necesaba creer que había sido víctima de una técnica ilusora Pero, no había ninguno que estaba atrapado en la realidad Ya no soy ese niño pequeño Ahora tengo la fuerza necesaria para aniquilarte Que impresionante, muestra de confianza Pondré fin a mi PSA de aquí y ahora Ay, no es un boss Ah, es que este creo que es un clon de... Bueno, yo me callo y mejor peleemos Este no tiene nuevos Jutsus No Pero pues bueno, lo matamos Ush, como esquivamos esas Atentos como esquivamos No, 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 no Bailan, me lo hizo Lo mato Bueno, ya lo voy a poner serio y lo vamos a matar Ya, lo matamos Ush, muchas perras que se... Se vuelve invisible con esos cuervos Pero como empezó a teletransportarse Yo también puedo hacer eso Ah, no, la hizo Ah, no, este man se corre así ¿Veis? Que se vuelve invisible con esos putos cuervos Y no se ve Tenemos el mismo Jutsu Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué, Itachi? ¿Sabe qué? Cúbrete Ah, este no tiene... No tenemos... Bueno, lo va a matar Estamos aquí haciendo mucho el... ¡Mumito! Cúbrete Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato ¡Shidori! ¡No! ¡Ay! Sí, 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 sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Sí, 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 bien Este no es en real Este ha vuelto más fuerte Yo sabía que era un clon Ahora vente conmigo en la cualidad de los Uchiha Ven, solo ¡Yi! Ahora tengo que ir allá ¡Rápido, rápido! Sí, 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 sí ¡Hombre! Que me agarré con Itachi Nos vamos La guarida de los Uchiha ¡Rápido, rápido! Capítulo 5 Hermanos ¿A dónde vas? Pues que hallaron de los Uchiha ¡Que sí! ¡Rápido! Debes que ir a esa tal guarida Y ahora pasa a dónde es esa vaina Un comprador, chao ¿Quién apareció ahora? ¡Ay, no! Eso no me importa No puedo someterlo, no Dale Tenemos que ir para allá Una puerta secreta Una puerta secreta Claro, los Uchiha, papi No hay que los Uchiha somos lo mejor Vamos, 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 vamos Like si ustedes son Uchiha Son del clan Uchiha Así como yo Ay, Kizami la zapa Ahí está Los órdenes de Itachi De Itachi A ver ¡Ah! ¡Uy! Bien, bien, bien Bien Esta peleamos con Suigetsu Contra Kizami Pero en plan así Pelea de De bien De amigos Están listos Pero si en esta voy a hacerlo más rápido O sea Si tengo que spamear solo B Spameo solo B Voy a hacerlo más veloz Porque yo quiero ya La batalla final Rápido, rápido Y conciso Va a matar a este man ¡No, me joda! Pero si yo le hice el combo primero ¿Cómo me va a salir con esta maricada? ¡Ush! Me dejó, pero Muertísimo Me dejó más muerto este man A ver, a ver, a ver, a ver Este Kizami es buenísimo O sea ¡Ah! Ya lo matamos, ya lo matamos Ya lo tenemos No, también lo puso ya naranja Pero es que no entiendo el poder de este man O sea, de Suigetsu O sea, así ¿Y qué? ¡Ah! ¡Por fin sirve! ¡Por fin sirve! Yo creo que lo matamos ¿No? Pero se quedó a nada No tenemos chakra Ya ¿Cómo que me lo esquiva? Está nada Está hasta un dragón ¡Está un nuevo! ¡Youtube no estudia nada! Y lo matamos Bien Casi Sí, 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 sí Arriba Por fin Rápido, rápido Falta mucho Para llegar Para llegar Va a pasar de investigar Todo, todo Bueno, aunque siempre lo hago ¡Por fin llegamos! Abueleros, chica Itachi está ahí adentro Has llegado ¿Estás listo? Sí Itachi, sí, sí No me dejaron ver la vida Ay, Dios mío Entramos Bueno, mayor Quieres llegar a buscar los churechkins Hombre, que no Sasuke Que no moreste Avanzar Avanzar Ah, lo haremos otro día Vale, siguiente Ahí tiene Mangekyu Si quieres matarme Tienes que aprender a odiarme Me llamo Sasuke Uchiha Detesto muchas cosas Pero no me da igual Tampoco es que se me gusten Demasiadas No tiene ningún sentido Hablar de sueños Eso no es más que una palabra Lo que Si tengo es Determinación Pretendo destruir Mi clan Y hacer Matar a alguien Matar Que sea alguien Skittach Obviamente Por fin Por fin Yo también Yo también digo Por fin Por fin lo he conseguido Vamos, vamos Ojalá sea un boss Que sea un boss Porque es que Es que esas batallas De boss Son buenísimas Así que has venido Son las mejores Sasuke Voy a romper Todos los vínculos Que me venían a ti Te veo muy lanzado La idea de poder Enterrarte aquí En el mismo Pero en el interior Conoce Con que quieres enterrarme Con que quieres enterrarme Con que quieres A ver hermanito Aquella noche La noche Que estuviste Con la noche De verdad Lo hiciste tú solo ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar eso? Aunque fuera es muy bueno Jamás tú le has eliminado A todo el clan Sin ayuda Seguro Que había alguien más contigo Así que lo has descubierto ¿Quién fue? ¿Quién te ayudó? Fue Madara Uchiha Mierda Empezaron a sacar aquí Los trapitos Madara Uchiha Uno de los fundadores De la aldea oculta De la bajón inmortal Que fue mi camarada Y mi mentor Uno de los fundadores Pero como es posible Si sigue vivo Madara aún sigue vivo Eres libre De creerme o no Déjate de bromas Todos estamos vinculados A nuestros conocimientos Y a nuestra percepción De malas teorías Perdón si leo muy rápido Pero es que Estoy emocionadísimo Y quiero ya pelear Por nuestros conocimientos Y a nuestra percepción Son falibles A la admisión de otros ¿Qué intentas decirme? Que el hecho de que creas Que Madara está muerto No es más que una suposición Arbitraria Sus ojos no han aceptado Una sola verdad Tú no eres capaz de ver nada Es verdad que no sé nada De Madara Pero hay algo que incluso Yo he visto con toda claridad ¿Y de qué se trata? Lo que estoy viendo ahora mismo Itachi te veo a ti muerto Tirado a mis pies Lo vamos a matar ¡Rápido! Bueno Que batalla Sasuke Contra Itachi Por fin Por fin Lo vamos a matar ¡Uf! Que velocidad la de Itachi Que velocidad la de Itachi Los dos hermanos Pelea de hermanos Pelea de hermanos Dios Pelea de hermanos ¡Ay! Ya Pelear Ya Por fin Después de tanta espera Por fin Puta Itachi Es buenísimo Bien 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 Cúbrete Eso 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 Perfecto Bien Cúbrete No se Recubre Sasuke Desapareció Tenemos que evitar Que nos quite la Máxima vida posible Digo la mínima O sea Que nos quite No nos quite más vida Porque no sabemos Si se va a transformar Que yo si creo Porque Itachi Itachi Tiene el Susano No queremos Que nos coja Ahí con Poca vida Cúbrete Toma Para que siga Dándole patadas Al aire Cúbrete Cúbrete No Ay Cuyó entre dos Mucho sucio Me mata Ya me va a dejar Naranja Y eso es lo que No queremos Que hagas algo Me dejó ya Naranja Y eso era lo que Queríamos evitar A toda costa Ya si se transforma En el Susano Estamos muertos Si se llega A transformar En el Susano Estamos muertos Porque no tenemos Nada de vida Nada Es nada A ver Que tengo que hacer Acá spamear B Spameamos B Ahí rapidito Suavecito Eso Le pegamos Que va a hacer Que va a hacer El Amaterasu No Lo hizo El Amaterasu Si lo hizo Si lo hizo Izquierda Mierda Mierda Por estar mirándola ahora Izquierda Arriba Que se viene ahora Que se viene ahora El Mangekyu Sharingan Contra el Sharingan Esta es la última técnica Kirin Un Dragón Un Dragón Un Dragón Eléctrico Un Dragón Eléctrico Lo matamos No 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 lo matamos Ven que sigue ahí Con esa barra de vida Todavía tiene vida Y nosotros No tenemos nada La idea era que Teníamos que quedarnos Con buena vida No con poca vida Pero no nos funcionó De nada Por fin se acabó No lo creo No lo creo Yo no lo creo mucho Esa es la muerte Que no se que Esta vivo Destrozamos Si la La bata Algo importante Sin esto No lo estaría Lo que les dije El Susano Hitachi Tiene el Susano Ahora viene Lo bueno Ahora viene Lo bueno Viene lo chido Este es mi Baza Susano El Susano Uy No es pedazo Uf Que Vale Tenemos que Spamearle Desde lejísimos Miren Bolas de fuego Y de ahí Poco a poco Le vamos bajando vida Por tener cuidado Y si le voy Sigue pegándole Sigue pegándole Y Shidori Uy Así le quitamos Un montón Pero ahora corre Ahora corre Ahora retirada Cargamos Cuidado Que es eso Tira rocas Este man es Dios Este man es Dios Este Susano Es Dios Le spameamos Desde lejitos Aquí cargamos Chakra Porque no le podemos pegar La muñeca Está cubriendo Al Hitachi Bailo Le bailo Le bailo Le bailo Spameamos desde lejos Spameamos desde lejos Que le vamos quitando De a poco Vale Iré hoy Mientras se mantiene Ahí la espada clavada Le voy Déjale Pégale No pares No pares Este idiota Pero por qué para Corre Salta No Que hace Imbécil Y Chidori Bien Ya le quitamos Ya creo que solo le queda Esa barra roja Es que hice Bugeo No sé qué pasó Cuidado Piedras Lo sabíamos No hay que hacer 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 Espameo Desde lejos No me pego No Uy Dos espadasos Puta Pensé que le iba a clavar Otra vez Uff No le estábamos agachados Espameamos No 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 Puta Pero le dije Quizás que Que corriera De ahí Le pego Le pego Pégale Otro más Pégale Y Y Por favor Y Corre Corre De ahí Retira Cargo 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 Me imagino que también Echará las rocas Bien Esto es que lo mato Necesito que Le hacemos otro archidor Y lo matamos Ok Se Se emputó Se emputó Ahorita La siguiente Tengo que estar preparado Para asaltar Bien Otra vez Bien Espameo Desde lejos Espameo Desde lejos Bien 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 Ya lo matamos Izquierda Si 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 Bien 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 Que sigue Que sigue Rápido Si Ay Algo que le pasó La maldición La maldición La marca La marca Esa Oro Shimaru No puedo tomar Tu poder No puedo controlar Se le está tratando Escapar Orochimaru Ya que sabes que se quedó sin chakra Entonces el chakra de Orochimaru Ahora está ahí La técnica es el 28 cabezas de Orochimaru Mierda Que Dios Que batalla Peleo Puedo pelear Spameo B No No puedo hacer nada A B Pobre Tachi Está que se muere Está tosiendo Está enfermo Orochimaru Este maná está en la sopa Lo vemos Por fin Emerge El poder de los Uchiha Es mío Que me falta Una estrella Una estrella Unas dos estrellas Para sacar Completas las estrellas Spameo llega Hay que spamear No llego No llego No llego Bien Tres Estrellas completadas Lo mataron Matamos a Itachi Bueno Al Susano Bien Bien La espada No sé qué cosas Que lo atrapan Un Genjutsu Infinito El Susano Sigue vivo Y ahora Sabes qué Atentos al Coyo Ya no tiene La maldición De Orochimaru Ya no tiene Orochimaru Por dentro Y ahora Tus ojos Son míos Le quiere quitar Los ojos Para desbloquear El Mangekyu Shadegan Eterno Y Tachi Porque es la única manera De conseguirlos ¿Cómo puedo derrotarlo? ¿Qué tengo que hacer? Ah Echar para atrás No puedo saltar Nada ¿Qué tengo que hacer? Adelante no Voy para atrás Me caigo Yo me estoy moviendo No tenemos No tenemos nada Cero de chácara No podemos saltar Entonces ¿Qué hago? Me caigo Bueno Y si lo enfrento así Y si me lo voy encima No sé ¿Qué tengo que hacer? Bueno Yo voy a ir retrocediendo Poco a poco A ver a dónde Me lleva Pero Dios Deja de caerte No No tenemos Nada de chácara No Mi chácara Está casi vacío ¿Qué tengo que hacer? Se cae solo Yo no le voy a saltar Ni nada Y se cae Ah Le tenía que llegar Hasta la pared Casi que no Una pared Mis ojos Detentí Nos va a quitar los ojos Nos va a quitar los ojos Nos lo va a quitar Tiene la mano llena de sangre Se lo va a sacar Y no se lo saca Solo le tocó la frente Como cuando era pequeño Y se muere Tactor secreto Eres débil Sinceramente Creo que no hay Es fratítico El bonito Confróntame Con odiarme Lo siento Es que en otro momento Ven así Dina Así le hizo En la frente Y hemos matado A Itachi El anillo Akatsuki Y lo hemos derrotado A ver que se viene ahora Pero yo creo que ya Por aquí Dejamos el video Bueno Espero que les haya gustado Este video Esta épica batalla Si te ha sido No olviden darle me gusta Suscribirse La campanita Comentar De todo Y nos vemos En otro episodio Pero no sin antes O en otro video Pero no sin antes Que va a pasar aquí ahora 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 Y nos vemos A continuación La última Pues U S You ¿Qué es? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?